al hola mis furros sean bienvenidos a este nuevo capítulo de sailbing let's go pero qué buen culo tiene el furro este en el capítulo anterior logramos escapar como pudimos de la casa regresamos a la cueva por donde se supone que habíamos tratado de perseguir aquel zorro que nos había robado nuestra nuestro hermoso teléfono descubrimos que ya no podemos regresar de este isekai lamentablemente el camión nos atropelló tanto que hasta la hasta la entrada de la cueva se desintegró de la misma existencia bueno cosas de isekai supongo agnar vino a buscarnos nos encontró nos está trayendo de regreso hacia la villa y parece ser que comprende un poco nuestra situación se dio cuenta de que en realidad no somos un furro somos otra cosa que se transforma en un furro por ende oh my god como todos decían por primera vez el personaje que nos acompaña sabe lo que nos pasa más o menos no lo sabe del todo pero al menos es consciente de que no somos furros let's go y vamos a continuar que sea estamos regresando ok entonces sabía de que algo no estaba correcto la manera en que tú reaccionaste y las respuestas que me diste es mayormente de cuando tú dijiste que mayormente lo que tú dijiste no tenía ni una pizca de sentido pensé que tú podría ser este un este noble céntrico que se encontró que se encontraba con aquellas ropas extrañas que eran mayormente para lo divertido o un disfraz deudir cuando hablé así cuando estaba hablando sobre obtener té para ti este hierbas este de rive y tú dijiste que tú podrías este lidiar un poco el sabor me preocupé incluso más por qué porque las hierbas este rive son bien conocidas por tener este un sabor de leche es como un ingrediente bastante común te dio el beneficio de la duda porque te debe beneficio de la duda porque tu mente seguía estando sin completamente estar clara por la fiebre entonces tú me dijiste sobre la cueva con el árbol rojo sospeche lo peor y pensé que tú podrías atacarme estuve realmente preparado para tirarte después de que mencionaste eso y asustarte a o sea en pocas palabras estás preparado para atacarnos solamente porque ya te estás preocupando sobre sobre todo aquello ok ok ese fue mi error podría haber que tú ni siquiera sabías lo que estaba sucediendo preguntarte no ayudaría así que salí y obtuve las raíces y escuché que tú habías este y escuché que te habías ido cuando regresé sostengo mi mano hacia mi barbilla y la acaricio sintiéndome mal de que escapé de esa manera estaba asustado es un instinto común escapar cuando tú tienes miedo tú no deberías avergonzarte de haberlo hecho pero para pensar que tú eres este un sylvin de todas las cosas el gran lobo se va en silencio de nuevo perdiéndose en sus pensamientos que es un sylvin ahora que lo pienso las calles están mayormente vacías cuando entramos a la villa solamente las luces de la calle y algunas cuantas personas animal siguen en las carreteras para darle algo de vida los estandartes este bueno las tiendas este ocupadas que una vez tenían multitudes con animales solo por esta mañana parece que ahora están completamente en silencio dos alcohólicos están bajando por las carreteras hacia nosotros uno de ellos tiene una camiseta demasiado pequeña para esconder su su gut he's gut que era gut gut su indestino o sea su panza y el otro tiene tiene una chichi que se salió fuera de su vestido ambos de ellos riendo y gritando tan fuertemente ok lo típico cuando estás abri no sabes lo que estás ni siquiera estás haciendo bueno me muevo para esconderme detrás del lobo no esperando chocarme con nadie más este el día de hoy alcanzando la casa espero cerca de él a que abra la puerta listo esperaremos hasta mañana antes de que hagamos alguna otra cosa tú eres afortunado nada de que corrí hacia de que me encontré con Gale quien me dijo donde estabas Gale? el viejo hombre que perdió su brazo y está ciego de su ojo izquierdo oh el hombre tortuga con el que choqué que conste que Luis este obviamente estaba cieguito en ese momento él solamente trabaja fuera de la puerta y él te vio y él te vio no and sub me y me ayudó a cargarte más bien dicho ayer tú serás mejor que seas agradecido aquellas son este criaturas peligrosas fueran aquí quien podría si aquellas aquellas son criaturas peligrosas que están de desde aquí hacia alguien que no puede ser capaz de entender las cosas no importa quién o qué eres permanece permanecer fuera de la noche es este una sentencia de muerte si tú quieres regresar a casa tú tienes que hacerlo tú tienes que permanecer dentro hasta que tengamos alguna noticia entendido asiento tú deberías de ir a escaleras arriba las cosas se volverán más fáciles este mañana temprano así podremos de regreso enviarte de regreso con la antes de que las cosas se vuelvan más complicadas sin una palabra camino hacia arriba en las escaleras bueno al menos el al menos agnar nos está ayudando quiere decir eh al menos sabe algo de la situación así que y nos ha dicho que soy un silving y no sé qué veamos si silving tiene traducción solo por curiosidad silving silvestre ah entonces soy un silvestre perfecto la habitación está bastante silenciosa y oscura incluso los borrachos que pasaron por la casa no pueden ser escuchados más tiro mi satchel que sería no me acuerdo que era satchel no se preocupe ya lo busco satchel cartera morral cartapacio digamos cartera ok tiro mi cartera hacia el suelo y me derrumbo hacia la cama eh giro hacia mi espalda y bueno doy una vuelta para hacia mi espalda y miro fijamente hacia el techo este día entero ha sido loco estoy molesto confundido confundido y solo y solo igual con todo solo quería tomar unas cuantas imágenes este hacia el árbol relajarme por un momento y e ir a casa mi plan por el día era solamente así de simple maldita sea ni siquiera eh podría haber esperado por unos cuantos días más cuando el force cast el señor del tiempo dijo que estaría pinche soleado toda la semana pero no tenía que venir como alguna especie de loco excavador de cuevas o arquitel de esos de que se se encarga de la cueva voy a voy a revisarlo exactamente porque no me acuerdo del nombre ni siquiera en español eeeh ah no 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 más bien dicho me equivoqué y he tenido que venir a esta loca cueva en distorsión y solamente esto ha sucedido gente animal cuevas que cuevas que cambian de túneles y ahora me siento volviéndome enfermo y ahora soy un león como todo ni se cae jajaja pero mañana me las arreglaré para repararlo y todo volverá a la normalidad e irá bien obviamente o eso es lo que estoy diciéndome a mí mismo eh podría ser peor supongo me giro hacia mi lado y miro hacia la esquina oscura del cuarto incluso a pesar de que él sabe que no soy realmente un león él prometió que él me ayudaría a regresar a casa bueno pues nos tocará confiar este él me dejaría ir a casa cierto uff quiero pensar que si no se veía mala gente el señor agnar él me llamó un silving ese es algo malo agarro la almohada y la abrazo con mis brazos y cierro mis ojos realmente no debería estar pensando sobre aquel tipo de cosas justo ahora él es el único que tengo para ayudarme exacto mentalidad positiva solo espero que pueda confiar en él quiero decir tiene buen culo eso es obviamente una buena manera para confiar en él continuará por qué se acabó muy rápido no bueno para hacer este la primera el primer coso me duró dos capítulos y un cachito de otro a comparación de otras que solamente me suelen durar como un capítulo y un cachito o dos capítulos como mucho pero bueno muchas muchas gracias mis queridos furros por haberme acompañado en este último capítulo de lo que hay hasta ahora de Sylvin ya saben que yo estaré tratando siempre de de traer actualizado todos los juegos que tengo en pausa sea si alguno de los juegos que tuviera en pausa se actualiza ya como lo he estado haciendo con labios salvajes o incluso con social y adwork estaré actualizándolos constantemente más que nada para para no quedarme tan atrás ay maldita sea que rica está el agua pero bueno muchísimas gracias a todos ustedes por haberme acompañado en esta mini aventura de Sylvin este isekai donde tenemos a nuestro querido protagonista Luis y pues sin más que decir más que muchas gracias mis furros nos veremos para otras se pide aquí su querido compañero Dergi nos veremos para el próximo video mis furritos sayonara bye bye chao